En la carrera 40 con calle 24 del municipio de Tuluá se presentó un accidente donde se vio afectado un equino que era utilizado para labores de carga en carretilla. El animal se desbocó y chocó contra un camión de la empresa de aseo. Las autoridades y funcionarios encargados llegaron hasta el lugar para darle manejo al caso. El caballo quedó algo herido, de manera inmediata llamaron a la policía ambiental, la policía ambiental nos informó a nosotros, llegamos, revisamos, primero se estaba hablando que el caballo estaba fracturado y al tener una fractura había que aplicarle la eutanasia. Luego de hacer la revisión por parte del encargado en veterinaria, se estableció que no tenía ningún tipo de fractura, sí tenía unos raspones de consideración, los cuales fueron unos suturados, unas heridas en sus patas y otra en la parte superior de su cabeza. Y se le aplicó un medicamento, gracias a Dios no hubo necesidad de aplicar la eutanasia. Los equinos que son utilizados para ejercer estas labores, lastimosamente se encuentran en mal estado de salud, desnutrición, heridas, entre otros factores. Es por esto que se les hace un constante seguimiento, no solo a los que sufren algún accidente, sino a todos los equinos que son utilizados para labores de carga. Como Secretaría de Salud vino el veterinario de la Secretaría, se trajo unos insumos, unos medicamentos, se le aplicó una crema y hacemos el seguimiento con policía ambiental para verificar que el animal se recupere, o de lo contrario tendrá que ser trasladado al centro de zoonosis y iniciar un proceso como tal de adopción responsable. Todo esto se le explicó al propietario, por lo cual se hace seguimiento y está bajo la responsabilidad y cuidado de él, como dueño, como propietario y pues mucho más que ellos están recibiendo sustento gracias a este animalito. Desde la Secretaría de Salud y la Junta Defensora de Animales hacen un llamado a los propietarios de estos animales para que los cuiden, reconociendo también que por medio de ellos se sustentan muchos tulueños. Porque hay muchas personas que son irresponsables, que tienen sus caballos, los tienen en mal estado, los tienen sus carretas en mal estado. Todo esto genera un maltrato hacia el animal. Nosotros como administración queremos regular, porque primero toca tenerlos organizados, teniendo una regulación vigente, posteriormente se puede llegar a pensar una sustitución de estos vehículos de tracción animal. Esperamos que ellos tomen conciencia, ya estamos en la implementación de microchip para cada uno de los caballos, las placas de las carretas e iniciar con este decreto y que ellos tomen conciencia de que estos animales son seres existientes. Gracias.